Hola, aquí JM Goch hablando desde Samboy de Llobregat con el sol de frente y no sé si se nota el aeropuerto del Prat de fondo. Estamos realmente pasando unos días de mucho calor, prácticamente 30-32 grados incluso hasta las 11 de la noche, casi. Es muy curioso lo que está ocurriendo ahora en agosto y muchas de estas informaciones nos están haciendo difusión, pero realmente vamos a tener un septiembre-octubre muy divertido. También es muy curioso como las televisiones oficialistas barren a su casa dependiendo de quién pague. Por ejemplo, tenemos la RT, Russia Today, pagada por el Kremlin, que defiende a capa y espada a Julian Assange y la extradición al Ecuador. Tenemos las televisiones tipo CNN oficialistas occidentales, que por supuesto apoyan a los gobiernos en todo lo que digan de su propaganda. Tenemos entonces las televisiones occidentales condenando la condena de las Pushing Riot de tres años por haber hecho el espectáculo ese en la Iglesia y la Catedral Ortodoxa de Moscú. Mientras tanto, esos que defienden a Julian Assange se dedican a intentar pasar por encima de lado y justificar por qué han condenado a las chicas estas. Mientras tanto, en el discurso, el propio Assange defiende la libertad de expresión y ataca la condena de Rusia. Es realmente todo esto un espectáculo de madionetas. En el medio estamos todos los demás. Cuando se habla en las noticias de países, tendría que especificarse el gobierno de sus países. Porque realmente los ciudadanos no tenemos ni puñetera idea de lo que ocurre realmente, ni tenemos ni puñetera idea de cuáles son las intenciones de los supuestos gobernantes nuestros. Así que, es como son las cosas. Para darnos una idea, hay que mirar la CNN y la RT, PressTV, Telesur y Televisión Española y no creerse en nada e intentar descubrir cuáles son las mentiras que están ocultando y hacia dónde va la manipulación. Es como un juego de detectives saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues venga, tres minutos, me estoy asando bajo el sol y gracias por mirar este vlog y nos encontramos en el episodio número 6. Venga, espero que vaya todo bien. Nos vemos en el próximo video.